Ahora nos acompaña el Ejecutivo Michael Mena del Banco Nacional, quien nos tiene excelentes propuestas desde la ciudad de Cartago. Adelante Michael. Gracias Shirley, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos excelentes oportunidades en la zona de Cartago. Esta excelente oportunidad no la puede dejar pasar. Es un terreno de topografía mixta de 2.006 m2 ubicado en Paraíso de Cartago, en la hermosa zona de La Castilla. Exactamente ubicado de la entrada principal de La Castilla, 200 m2, 170 m2 y 165 m2, lote al lado derecho. Este lote puede ser utilizado como quinta de descanso o de residencia al estar muy bien ubicado en el centro de Paraíso de Cartago. Michael y para conocer más acerca de estas propiedades, ¿dónde te pueden localizar? Gracias Shirley. Si desean más información sobre estas propiedades, me pueden contactar al teléfono 866-0707 o al correo electrónico mmnao.fncr.fi.cr. Y recuerde que comprar una propiedad con el Banco Nacional es un muy buen negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!